A muchas personas que han puesto en duda su trayectoria formativa y o laboral y en otras personas, por ejemplo, en cambio, creo que el interés por la carrera se ha visto reforzado o inclusive confirmado en vista de una opinión pública mucho más a favor y que le da el debido valor a los profesionales sanitarios. Por consiguiente, este factor puede haber producido, creo, un efecto positivo en estudiantes y futuros estudiantes de medicina, enfermería. Nada más. Listo, Valentina, muchas gracias. Entonces, para todos los asistentes hay una opción de preguntas y respuestas que vamos a dejar para el final para que podamos tener la participación de todos los panelistas. Entonces, para seguir con el foro, le damos el pase a José Rodolfo Tortolero de México para que nos pueda explicar. Adelante, José. Hola, buenas tardes. Bueno, pues acá en México literalmente apenas vamos como empezando con esto. El primer caso lo diagnosticaron a finales de febrero en Ciudad de México y de ahí solamente hemos ascendido al día de ahora a 1.500 casos, 1.510 confirmados. Ya se han descartado 4.000 casos, pero tenemos un alto número de sospechosos. ¿Qué más les puedo contar? La verdad, la población está acatando un poco las normas que le están poniendo de seguridad. Pues a nosotros, por ejemplo, como estudiantes, se nos dijo desde el día viernes 13 que tenemos que permanecer en casa y después de eso empezaron a salir comunicados para todos los estudiantes que se quedaron en casa. Por lo cual, por lo menos en mi estado ha sido una buena medida. Creo que empezamos a tiempo a tomarlas y pudimos, pues como quien dice, no llegar a saturar todavía los servicios de salud. A pesar de que siempre ha habido falta de material, los hospitales se han estado preparando y todo se ha hecho espacios para diversas camas. Inclusive ya se está viendo el utilizar estadios o lugares de conciertos para utilizarlos como hospitales donde puedan albergar pues a mayor número de pacientes en caso de que esto se llegue a descontrolar. El único problema que tenemos aquí era pues un poco con el presidente porque a nosotros se nos había informado de quedarnos en nuestras casas y una semana y media, dos semanas después, salió el presidente diciendo que no había problema, que estábamos en fases uno, que todos podían salir de sus casas tranquilamente. Entonces era como una contradicción. Había un poco de problemas con el gobierno hasta que el secretario de salud no obligó ya literalmente a todos casi en un comunicado que hizo a quedarse en su casa, pues como que ya empezó a acatar un poco más. Más las reglas el presidente de aquí es el único problema pues que hemos tenido, que inclusive hemos llegado a ver que ha llegado a estar en noticias de ciudades europeas, nuestro querido presidente. Este, ¿qué más? La población pues lo ha tomado bien, por lo menos en mi ciudad, en mi estado, hay un reporte de que el 40, 60% de la población sí se ha quedado en sus casas. A cada rato se ponen las teles, se recomienda que se quede en su casa, que si ha estado en contacto con el exterior, de preferencia en cuanto ingrese a la casa, deje todo en un bote e inmediatamente lo vaya a lavar o lo desinfecte o le haga algo, por lo cual se están realizando buenas medidas. Yo creo que no ha habido como bien impacto. De hecho, hace dos días se reportó que aproximadamente el 46% se han recuperado. Ya tenemos más de 600 recuperados aquí en el país y solamente hemos tenido un total de 50 defunciones lamentables. En mi estado han sido cuatro únicamente y todas ellas están relacionadas a factores que pues ya conocemos, diabetes, hipertensión y el más común aquí en la población mexicana es el homo de tabaco, el ser fumadores. Es con lo que más se relacionado como grupo de riesgo para mortalidad por este virus. Por el momento solamente se nos ha indicado eso y hace a inicio de esta semana también ya se nos decretó que estamos en emergencia sanitaria y vamos a empezar con no toques de queda como tal, sino el cierre de algunos locales que no sean básicos como lo que son estéticas, papelerías, consultorios dentales. Los van a empezar a cerrar después de las 6, 7 de la noche y pues nada, no se va a permitir que la gente esté fuera de ello. Sobre lo económico, pues la verdad todavía no se ha dado un apoyo como tal a estos trabajadores que van a perder sus empleos temporalmente o estar literalmente en cuarentena. Fue esto que ayer, de hecho aquí en mi ciudad hubo una como manifestación de varios meseros que pues no están afiliados oficialmente a algún sindicato o algo y ellos también quisieron un apoyo. ¿Qué más? A todos los trabajadores que sí son ya de alguna empresa o algo que padezcan de hipertensión o de diabetes, sean mayores de 60 años, se les está haciendo diversos estudios para corroborar esto y poderlos mandar a su casa tranquilamente. El resto todavía siguen en actividades laborales, todavía hay movimiento aquí del trabajo, no se mandan a cuarentena. Únicamente pues estudiantes, es lo que sí se pidió por favor, que estuviéramos en casa en nivel superior. A partir del día 13 de marzo estamos en cuarentena y niveles un poco más inferiores como primaria, secundaria. Ellos comenzaron a partir del día 18 empezaron ellos a quedarse en sus casas y se nos comenta que esto se extendió hasta el día 30 de abril. Hasta el 30 de abril vamos a permanecer nosotros en estas casas y ver cómo evoluciona todo el panorama. Conforme a los estudiantes de medicina, los únicos que siguen yendo a hospital son los internos y los del servicio social, aquellos que están en los últimos dos años tienen que seguir yendo a hospital. Lo único que se hizo fue quitarlos de zonas de alto riesgo y se les asignaron diversas consultas, pero siguen teniendo la obligación de ir y asistir a sus guardias y todo regularmente. Nada más nos suspendieron clases de octavo semestre para abajo. No sé si ha hecho falta algo. Listo, José. Muchas gracias por tu participación. Entonces, para seguir con el foro, le damos el pase a Christopher Espina Mena, de Argentina. ¿Cristof? Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Christopher Espina Mena. Soy estudiante de medicina del último año y nace de Argentina y acá soy oficial nacional de educación médica. Les voy a hablar un poco de los tópicos en relación a la situación de mi país. El primer caso fue detectado el 3 de marzo en Buenos Aires, que es la capital del país. Y al día de ayer, porque las cifras acá se actualizan a las 7 de la noche y aún no es las 7 de la noche acá, tenemos 1.265 infectados, 248 recuperados y 36 fallecidos. Más de la mitad de este número de infectados de 1.200 son de Buenos Aires. Y después del resto se concentran, están concentrados mucho en una de las provincias más pobres del país, que se llama Chaco, y después está distribuido por todo el país, pero casos en un número mucho menor. Bueno, acá hay 24 provincias, de las cuales 21 de 24 tiene casos positivos al día de hoy. Casi todos han sido casos importados, pero hay transmisión comunitaria en Buenos Aires, y también en esta provincia de Igochaco, que es una de las más pobres. Después, en relación a las medidas del gobierno, bueno, el primer caso fue el 3 de marzo, y el 10 de marzo decidió el gobierno la creación de un fondo especial para prepararse en pos de esta pandemia que se aproximaba. Desde el 15 de marzo están suspendidas acá las clases de jardín, nivel inicial, primaria y secundaria, y las universidades decidieron lo mismo. Acá las universidades son autónomas, deciden por sí mismas, el gobierno no tiene injerencia, pero también suspendieron. El 16 de marzo se suspendió, se prohibía el ingreso a la frontera, todo aquel que no sea habitante de Argentina. A partir del 17 de marzo se tomaron medidas sociales como incremento en las partidas asignadas a los comedores escolares, comunitarios, comederos, se dice acá, merenderos, o sea, gente que por su escasez de recursos va a comer a algún comedor comunitario, sería eso. A la vez del 18 de marzo se inició la construcción de 8 hospitales modulares de emergencia, distribuidos en el país, en la zona donde se prevé que van a estar los focos, más o menos se ha estado pasando eso. El 19 de marzo, o sea, una semana después de la declaración de pandemia, se declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio para toda la población. Para esa fecha teníamos 100 infectados y 3 muertos. Acá en el aislamiento hay también, se cierran todos los negocios, se mantienen los necesarios, de abastecimiento, salud, principalmente el transporte público, pero con muchas restricciones. Si salís, te piden, tenés que tener un certificado, en el cual vos justificás que sos una de estas personas que tiene la razón de salir, si no, no podés, o sea, tenés que estar en tu casa. ¿Qué más se ha dicho después? Bien, después, otras medidas que se fueron todas de ahí fue que no te pueden cortar los servicios por falta de pago, no te pueden tampoco despedir ni suspender durante este periodo, se ha creado un fondo para asistir a las medianas y pequeñas empresas que hay, que esa es una de las grandes preocupaciones porque son las que no tienen ingresos ahora, y es gente que tiene que pagar sueldo y no puede ni siquiera pagar su propio sueldo, por eso se las está tratando de cuidar. Y en relación a los que tienen que seguir trabajando, se les está asignando pagos extraordinarios, pero la verdad es que son muy pequeños. Esas son las medidas del gobierno, acá al menos, el ministro de Salud de Argentina es un señor grande, pero que ya ocupó su cargo anteriormente, hace muchos años, en un periodo también de crisis, y tiene gran experiencia en su área, lo cual ayudó mucho, y el presidente de la nación, por su lado, decidió acatar absolutamente todas las medidas que le presentaron los epidemiólogos, la OMS, el ministro de Salud, se decidió poner a su disposición y privilegiar la salud antes que la economía, él dice que una economía caída se puede levantar, pero una persona que muere ya no se levanta, y que su trabajo es proteger la salud de los argentinos. Lo he llevado del gobierno, la verdad que sí, muy bien. De hecho, acá hay muchas peleas entre los partidos políticos, y por primera vez se han mostrado unidos, de hecho, si habla el presidente, acompañando con él están los gobernadores de las provincias que tradicionalmente le son opuestas al presidente, lo cual muestra unidad, eso está muy bien, creo. Bien. Después, en relación a la recepción de la población. En términos generales, la población está acatando la cuarentena, esto se está comprobando, pero a la vez se están tomando medidas muy fuertes a quien no las acata. Casos que hubieron, por ejemplo, una persona ingresó desde Uruguay en un buque, presentando síntomas y pudiendo infectar a unas 400 personas, esa persona fue detenida, y el Estado le va a iniciar un juicio por, creo que 700 mil dólares, porque las medidas acá están muy claras. Al menos hasta el día de hoy, personas por violar la cuarentena, hay más de 21 mil detenidos, y a la vez hay mucho contenido en todas las rutas, hay muchas ciudades donde no se puede ingresar, por ejemplo, la mía es la ciudad más grande de todas, en la capital del país donde yo vivo, hay más de 130 accesos para ingresar, y actualmente solo se pueden ingresar por 12. O sea, está muy, muy controlado por donde están las rutas nacionales y provinciales. De hecho, se le está secuestrando el vehículo a la gente que no respeta la cuarentena. Acá tengo ya notado, 1.700 vehículos secuestrados. Y después, algo que pasó en los últimos días, es que la población acá, en todo el país, a las 9 de la noche, sale a sus balcones o patios a aplaudir a los profesionales de la salud que están trabajando, lo cual está siendo muy bien recibido. Pero a la vez, empezaron a haber casos de discriminación a los profesionales de la salud, lo cual preocupa mucho. Pasado en personal de salud, por ejemplo, una médica acá en Buenos Aires, en su edificio, recibió una nota en donde se la intima a evitar el tránsito y la permanencia en las zonas comunes, a evitar tocar elementos tales como picaportes, barandas, escaleras, entrar a su terraza, atento a lo que es a la gravedad, le dicen, y que si no lo cumplen, en las iniciaciones legales, esto se hizo público, y empezaron a salir otros casos de un farmacéutico, también que no le querían dejar que use el ascensor, y empezaron a ver, se habilitó un número de denuncias por discriminación, y se dieron cuenta que empezaron a haber muchas denuncias acá, más de la mitad de las denuncias en las últimas semanas fueron por discriminación hacia profesionales de salud, el gobierno, en respuesta a esto, dijo que iba a tomar medidas, porque es inaceptable que quien esté arriesgando su vida esté siendo discriminado de esta forma, pero bueno, es un pequeño porcentaje de la población la realidad, quienes están discriminando y quienes no están acatando la cuarentena. Después, en relación a las universidades, bueno, las acumulaciones son autónomas, cada una toma su propia decisión, pero todas en términos generales suspendieron sus clases, en relación a medicina, está suspendido desde todo, hasta el internado, o sea, de principio a fin, está suspendido, todos tienen que estar en sus casas, algunas universidades tomaron como medias clases virtuales, ese es el caso de la mía, por ejemplo, el tema es que, bueno, particularmente en mi universidad, no tienen los recursos, ni los recursos, ni la experiencia previa para hacer esto, en el cual se está haciendo muy difícil llevarlo a cabo, y eso ha generado mucho malestar entre los estudiantes, porque básicamente están en una incertidumbre, y es la realidad esa. En mi caso particular, yo estuve teniendo clases virtuales, por suerte, de las últimas dos materias que tenía, pero los exámenes que iban a ser virtuales me lo suspendieron, y eso es como, bueno, te cambia todos los planes, realmente. Y algo más, las universidades, que me acuerden, bueno, nada, acá como no se presenta tesis, nadie se está recibiendo, por lo que, bueno, y no se convocó a los estudiantes a que presten asistencia médica, por ahora, por ahora estamos todos acá en casa. y terminaría. Muchas gracias. Listo, Cristo, muchas gracias. Entonces, para seguir con el foro, le damos el paso a Juan Pablo Moncada desde Colombia. Adelante, Juan Pablo. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Como lo decía como compañero, mi nombre es Juan Pablo Moncada, soy presidente de la Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de Colombia, ACEMCOL, y bueno, con la primera pregunta en cuanto a las estadísticas del país, desde febrero que inició como la creciente expansión de coronavirus en el mundo, el gobierno colombiano generó un sitio pues como a los expertos en nuestro país para idear una estrategia y un plan para enfrentar la situación en nuestro país en Colombia. Se hizo un plan de tres fases, una fase de prevención, una fase de contención y una fase de mitigación. En ese momento, en febrero, se consideraba que Colombia era un país de bajo riesgo para, digamos, para tener números altos de contagiados en nuestro país. Entonces, en esa fase, en ese momento iniciamos la fase de prevención, consistente en educar a la población sobre el coronavirus, entender cómo, qué era lo que pasaba con esta enfermedad y básicamente fue educación. Posteriormente, a finales de febrero, se incrementó el riesgo de ingreso de coronavirus al país de bajo moderado porque empezamos a tener casos de coronavirus en América. Entonces, esta situación implicó aumentar el control migratorio a pasajeros provenientes de países asiáticos y de Europa principalmente. Ya el 27 de febrero, bueno, adicional a esto, estas medidas como de control sobre todo para esos países y para estos continentes, se inició un trámite para hacer como repatriación de ciudadanos colombianos que estaban en Wuhan, la ciudad en China donde inició todo esto, se hizo la repatriación de los colombianos que estaban allá tratando de seguir todas las medidas, se hizo aislamiento preventivo a todos los ciudadanos, la tripulación y el equipo médico que viajó con ellos, estuvieron aislados por 14 días, ninguno con resultado positivo para coronavirus, entonces, bueno, seguimos hasta marzo donde el riesgo de ingreso de coronavirus al país se incrementa ya de moderado a alto, lo que nos llevó a reforzar ya las medidas migratorias y de prevención en el país. el 4 de marzo se realizó una reunión entre el Ministerio de Salud de Colombia y los secretarios de salud para emitir como un plan de respuesta ya las fases como tal de contención y mitigación teniendo en cuenta que los casos en América siguen aumentando, ya había el primer caso en Brasil pero todavía no habían casos en Colombia. El 6 de marzo puntualmente se confirma el primer caso en nuestro territorio se trató de una paciente de 19 años procedente de Italia que tuvo una recuperación satisfactoria y con ese primer caso se inicia la fase de contingencia. En esta fase de contención la idea era hacer un control sobre todo a los pacientes que podrían tener un nexo epidemiológico porque no teníamos ningún caso propio en Colombia. Entonces, básicamente iniciamos como todas las medidas de control migratorio en los aeropuertos internacionales. El 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia entonces ante eso nuestro presidente decide establecer el país en estado de emergencia sanitaria. Esto implicó la cancelación de eventos de más de 500 personas, cerrar las fronteras con Venezuela y una situación que nosotros estamos enfrentando diferente como lo que han comentado los otros panelistas es la alta población de venezolanos que tenemos en nuestro país. Lastimosamente estas personas están viviendo en condiciones de hacinamiento, sin los servicios básicos, entonces definitivamente es un grupo de riesgo en Colombia. Bueno, posteriormente se sugirió ya en estado de contención pasamos a hacer la recomendación en todos los ciudadanos que venían de vuelos de Europa y de Asia hacer aislamiento preventivo los 14 días en sus casas sobre todo para los que venían de estos destinos. Y luego de esto ya el 17 de marzo que empezaron a aumentar los casos ya íbamos por los 400 casos el presidente decide cerrar totalmente las fronteras terrestres y marítimas por el 17 de marzo hasta el 30 de mayo de este año por ahora. Básicamente tuvimos un problema y es que se hizo el cierre desde el 17 de marzo pero aún así seguimos recibiendo y fuimos como un país de tránsito para muchos ciudadanos que iban por ejemplo a Chile, Argentina, Brasil que ya otros países habían cerrado fronteras y nosotros digamos que lo hicimos un poco más tarde entonces también se tiene la idea pues de que esto favoreció a que aumentáramos en los casos. El 16 de marzo ocurrió ya la primera muerte por coronavirus en el país fue un paciente de 58 años un taxista que transportó en su automóvil a unos ciudadanos italianos que estaban haciendo turismo en Colombia o en Cartagena y posterior a esto el médico que atendió a este paciente entró en UCI por coronavirus por el síndrome de dificultad respiratoria que desarrolló. Básicamente esto ha sido como la línea del tiempo de lo que ha pasado en Colombia. Ahora puntualmente en este momento tenemos casos confirmados 1,267 tenemos 25 muertes y 55 pacientes recuperados. Se han realizado más de 12.000 pruebas en Colombia digamos que nosotros estamos orgullosos de que sentimos que haciendo el análisis y todo para según el grupo de epidemiólogos que han apoyado como al gobierno para este momento se esperaba que ya rondáramos en los 4.000 casos sin embargo estamos en 1.200 lo cual es muy positivo para nosotros. las personas están tomando bueno en la primera semana no lo tomaron tan en serio pero desde que se hizo el cierre de vuelos la gente empezó a tomar mucha conciencia en general en el país considero que hemos tratado de seguir las recomendaciones se permite en el día salir a una persona por casa para hacer las compras necesarias se cerraron todos los centros comerciales los centros educativos universidades y en este momento también es muy positivo que las universidades de las ciudades principales han ofertado sus laboratorios para hacer pruebas de coronavirus de hecho en este momento seis de las universidades más grandes del país ya están unidas a este programa y van a revisar también las pruebas lo cual nos va a ayudar a acelerar todo este proceso de diagnóstico puntualmente en el tema de los estudiantes de medicina nosotros es muy bueno en Colombia tenemos 58 universidades de medicina es un número muy grande sobre todo para nuestra extensión territorial y quedó muy o sea en las primeras semanas fue muy a consideración de cada universidad con el cierre ya y con la cuando se puso el estado de emergencia sanitaria todas las universidades cerraron cancelaron las clases presenciales pero algunos estudiantes de internado siguieron realizando prácticas asistenciales en este momento contamos con 10 universidades de las 58 que siguen enviando sus estudiantes con el equipo de bioseguridad pero igual tenemos obviamente como la dificultad de que algunos centros asistenciales no cuentan con todos los equipos entonces son estudiantes de medicina que se están poniendo en riesgo en este momento la idea es que todos salgan los internos por ejemplo que salgan de los hospitales y que es solamente personal pues ya graduados en cuanto a nuestro papel como estudiantes de medicina básicamente hemos trabajado mucho por lo menos desde ACENCOL hemos trabajado mucho en la educación de la población tratando de en este momento yo creo que en muchos países también están viviendo que hay mucha información en redes sociales sobre coronavirus mucha información falsa información verídica entonces desde nuestra asociación estamos tratando de generar contenido diferente para tratar de apoyar un poco la salud mental de las personas y evitar como esta saturación de coronavirus obviamente es importante que sigamos conociendo más del virus pero también estamos tratando de ofrecer contenido diferente en este momento desde ACENCOL estamos haciendo unas campañas como escapa el coronavirus escapa la cuarentena se están haciendo webinars de hacer ejercicio de continuar explorando como temas diferentes ahora en cuanto al gobierno en este momento pasamos ya de la fase de contención que era la segunda fase donde teníamos como ese cuidado a los personas con el uso epidemiológico a la fase de mitigación ¿qué significa esto? que en este momento el virus ya circula libremente en nuestro territorio por lo tanto se extiende la medida de cuarentena obligatoria en todo el país para evitar el contagio y está muy bien aceptado como por la comunidad también lo que decía el compañero de Argentina en Colombia a las 8 de la noche están saliendo las personas de sus balcones aplaudir a los médicos como en agradecimiento a la labor y propiamente desde ACENCOL estamos trabajando directamente con el gobierno el gobierno nos ha llamado nos ha invitado a las mesas con la asociación colombiana de facultades de medicina ASCOFAME a establecer un poco qué vamos a hacer cuando el personal de salud empiece a escasear el 39% del personal en salud se da de baja en la atención al coronavirus no necesariamente se da de baja en que sean pacientes que mueren sino pacientes que se contagien y que se tienen que aislar que es personal médicos enfermeras que se contagien y se deben aislar por lo tanto en este momento estamos bien pero creemos que en una o dos semanas vamos a tener una falta de recurso humano en salud por lo que se están haciendo varias propuestas contactando a médicos acabados de graduar que todavía no habían ingresado a laburar una de las propuestas más grandes y que ha sido como de debate en Colombia es que se está hablando de grado anticipado de los internos porque definitivamente creemos que nos va a hacer falta personal en salud y estamos desde ASENCOL tratando de abogar para que se haga con todas las condiciones laborales necesarias y equipos de bioseguridad eso sería todo por parte de Colombia gracias no sé si tienen alguna pregunta gracias con Pablo las preguntas las vamos a dejar para el final a modo para que puedan ir respondiendo todos los panelistas este ahora vamos a pasar con Alexandro Barrospi que nos va a dar un panorama general de lo que de la situación en Perú para los panelistas internacionales adelante Alexandro muy buenas tardes con todos ¿cómo están? mi nombre es Alexandro Barrospi soy alumno de sexto año en medicina de UPC la Universidad de Perú de Ciencias Aplicadas y también representante bueno parte del grupo de representantes estudiantes en la red de la ESPEFAN de RP actualmente en nuestro país tenemos 1595 infectados 627 recuperados que es el 39.31% aproximadamente el total de casos y 61% de 61 pacientes fallecidos con una tasa de letra totalidad de 3.82% el primer caso de coronavirus fue reportado el miércoles 26 de febrero de este año y se trataba de un hombre de 25 años trabajador de la empresa Latam Airlines que había recorrido países de Europa tales como España Francia y la República Checa el primer fallecido fue reportado días después exactamente perdón el primer fallecido fue reportado días después y se trató de un hombre de 78 años que tenía hipertensión dentro de los dentro del grupo de pacientes afectados los más afectados son los adultos y de los pacientes que más han fallecido se trata del adulto mayor siendo el género masculino el más afectado de todos ellos entonces el Perú no se quedó atrás de hecho nuestro presidente ha sido calificado que ha tomado una buena labor a nivel internacional por todas las medidas que se han tomado vamos en el día 19 de cuarentena todos los peruanos sabemos eso y la verdad que de cierta forma la pasamos mal porque estamos en casa y como estudiantes de medicina las clases se han cortado definitivamente no hay el internado médico también se ha cortado y al igual que las actividades del día a día las personas que trabajan tampoco están yendo a sus centros laborales sin embargo eso no ha sido una limitante ya que se están programando las clases virtuales nos estamos intentando recuperar de todo este golpe y lo importante es que se ha priorizado la salud como dijo nuestro presidente actualmente bueno de hecho a partir del día de ayer bueno a partir del día de hoy en sí los hombres podrán salir lunes miércoles y viernes de sus casas y las mujeres martes jueves y sábados en los días domingos no saldrá nadie según el último decreto y hay toque de queda a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana excepto en departamentos donde se han desacatado las órdenes que son los departamentos del norte del Perú Piura tumbes en general ahora hay un punto importante también y es de que hay 33 mil hace 4 días se habían registrado 33 mil perdón detenidos entonces ¿qué está ocurriendo en nuestro país? hace poco también se reportó que en San Juan del Urigancho en Lima ya esto en San Juan del Urigancho habían fotos de mercados aperturados de manera normal en la zona de Canto Grande entonces se han tomado medidas un poco más fuertes en esas zonas y en general del total de departamentos del casos hay más casos confirmados en la región de Lima con 1179 casos al día de hoy Loreto con 84 casos y Callao con 59 casos y luego le sigue Cusco la libertad de Arequipa entre 45 y 37 casos y ya para finalizar no es posible que vivamos una situación en la cual haya desacato de la autoridad también ha habido problemas con la respuesta hacia la misma se han agredido a varios policías ya van dos policías fallecidos y más o menos entre 15 20 personas del personal que nos apoya a diario que están en cuarentena así que gracias eso es todo por Perú muchas gracias a los que nos apoya para finalizar esta sección sobre la situación general del país les agradecemos a todos los ponentes internacionales igual vamos a responder algunas preguntas después de haber finalizado la sección de universidades y las acciones de los estudiantes para todos los panelistas ahora los dejo con Máximo que va a estar moderando la siguiente sección muchas gracias a nuestros invitados extranjeros para nuestros espectadores también tenemos la presencia en este foro del doctor Ricardo Fábrega y del doctor Carlos Arosquipa ambos representantes de OPS aquí en Perú para lo cual les doy la palabra doctor Ricardo Fábrega doctor Carlos Carlos Arosquipa si tuvieran algo que compartir con el foro por favor muchas gracias mi nombre es Carlos Arosquipa trabajo en la organización panamericana de la salud en el programa subregional para América del Sur primero que nada jóvenes felicitarlos por esta iniciativa creo que es muy importante abrir estos espacios de diálogo a propósito de este evento sin precedentes ustedes son una generación que está siendo testigo de una pandemia importante o significativa que va a dejar creo yo muchas lecciones aprendidas y probablemente va a generar un cambio en la forma como concebimos el desarrollo e incluso la medicina misma creo que resulta siendo importante que ustedes además de compartir y mirar la información comiencen también un poco reflexionar precisamente qué cambios deberían darse en los sistemas de salud y en la propia formación que ustedes de la medicina para que nuestros sistemas de salud respondan mejor a situaciones como esta en la cual como se habrán podido dar cuenta la digamos las grandes diferencias y desigualdades son probablemente algunas las razones por las cuales estamos empezando a tener más muertos y mayores morbilidades en algunas zonas muchas gracias y una vez más felicitaciones bien muchas gracias doctor Carlos Arosquipa representante de OPS ahora vamos a escuchar las palabras del doctor Fábrega igualmente representante de OPS en Perú adelante doctor hola bueno un saludo básicamente no sabía que me iban a dar la palabra yo dije que quería estar de oyente para saber sus inquietudes saber en qué estaban no tenía pensado hablar así que me tomas totalmente sorpresa la verdad es que estamos en una situación donde estamos todos aprendiendo no hay no hay nada muy escrito sobre una pandemia de estas características y los que hemos usado hemos estado en otras epidemias de distintos tipos muchas veces la verdad que nos vemos muy sorprendidos de que los manuales no nos sirven todo lo que me enseñaron los profes sobre esto no vale y lo que es peor es que estando en una organización tan rigurosa como OPS donde nos exigen tanto apego a la verdad científica mi primer comentario es que me doy cuenta que la verdad científica viene detrás de lo que está pasando y claro vamos a saberlo todo la ciencia al final va a saber todo pero para tomar decisiones hoy hay muchas cosas que no sabemos entonces allí no queda más que apelar a nuestro buen juicio y apelar a la buena voluntad y a la buena disposición de todo el mundo para controlar esto entre todos lo que sí sabemos es algo que no podemos hacer si todos estuviésemos detenidos durante 14 días sin acercarnos unos de otros 1,8 metros el virus desaparece y sabemos que eso es imposible no podemos hacer eso los seres humanos no estamos diseñados para eso no podemos hacer eso las sociedades no están construidas así todo lo contrario hemos progresado todo lo que hemos progresado gracias a que tenemos este contacto maravilloso entre todos nosotros y por tanto el virus se aprovecha muy bien de nuestra debilidad nuestro afán de contacto y sociabilidad tenemos que aprender a hacerlo sin contagiarnos y eso no se aprende de un día para otro ni sabemos bien cómo hacerlo los orientales nos están enseñando mucho más de lo que podamos decir los que somos occidentales y en ese sentido nosotros desde occidente damos una serie de recomendaciones basadas en evidencia pero la verdad yo prefiero en este caso seguir las recomendaciones de los orientales basados en la experiencia en este minuto ellos han logrado controlar la epidemia y nosotros no así que yo sería mucho más cauto que aunque no tengan una prueba precisa los hechos están a la vista tanto Japón que es una sociedad bastante abierta Corea que es una sociedad bastante abierta China lo es menos pero que una sociedad muy disciplinada los tres orientales han logrado manejar bastante bien la crisis y nosotros vamos mal esa es la verdad así que yo miraría hacia occidente hacia oriente y trataría de sacar las lecciones que ellos nos pueden dar bien doctor Ricardo Fábrega muchas gracias por su participación para los espectadores pues hemos concluido con la primera parte del foro con el primer tópico con la participación de nuestros compañeros estudiantes de otros países estamos recepcionando sus preguntas como lo escribieron en el chat en el apartado de QIA por favor coloquen sus preguntas y al final del tercer tópico los vamos a dar pase para que los respondan de igual manera nuestros invitados extranjeros manténganse en el foro porque hay varias preguntas hacia ustedes vamos a pasar a la segunda parte para lo cual pedimos a los representantes de las diferentes universidades peruanas de la red peruana de estudiantes de medicina a que nos compartan cuál es la situación actual de sus universidades qué acciones han tomado frente a las pandemias cómo es la adaptación académica respecto a la emergencia sanitaria que estamos viviendo y qué acciones están tomando los estudiantes como tal cuál es su participación estudiantil si han elaborado actividades respecto al COVID y cuál es la situación de salud mental en los estudiantes durante la cuarentena vamos a dar el pase y vamos a iniciar con Olenka Guevara de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo adelante Olenka buenas tardes con todos mi nombre es Olenka Guevara soy estudiante de medicina del quinto año pertenezco a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo en la región Lambayeque bueno la situación actual dentro de mi universidad durante esta semana la escuela se pronunció y dictaminó que a partir del quinto ciclo en adelante que empiezan las clases prácticas vamos a retomar para vamos a iniciar las clases para el 4 de mayo anterior a ello para el 13 de abril empezarán la parte teórica sin embargo serán los estudiantes de primer y segundo año y habrá una capacitación a partir del 2 de abril utilizando la plataforma Zoom Latin bueno el día de ayer recién se liberaron los sílabos en los cuales deberían estar explicadas cómo se manejarán tanto las clases prácticas como teóricas sin embargo por parte del alumnado no logran captar en esencia cómo es que van a manejar todas las clases así que en unidad están pidiendo que se les explique en una reunión previa cómo es que manejaremos las clases a partir del 5 de mayo con respecto al externado he hablado con la representante de su año y lo que me expresa es que como ellos llevan ginecología y pediatría y tesis ellos se ven afectados por la parte de ginecología dado que se dividen en llevarlo en dos grupos separados y lo que suponen que van a manejarlo será junto con el externado porque aún no hay un anuncio por parte de la escuela de cómo es que ellos van a manejar su año dado que deberían haber empezado el 3 de febrero pero a partir de la segunda semana recién estaban empezando y dado el inicio de la cuarentena y el aislamiento social ellos se han visto afectados dado que han suspendido sus clases y han tratado de recuperarlos por su cuenta por la parte de clases teóricas sin embargo por la parte práctica están suponiendo que los van a juntar junto con el externado y bueno por su parte no ven una solución más que esa por la parte del internado como muchas de las universidades se vio el retiro por parte de los estudiantes de los hospitales dado que no se les brindaba un equipo adecuado de seguridad así que en el internado bueno ha quedado suspendido y lo que me han comunicado es el acuerdo con los otros delegados a nivel nacional y que han dado por establecer un comunicado o una carta que se presentará en la cual exigen retomar su internado pero a partir del 11 o 15 de mayo y bueno eso es por parte de lo que me han comunicado bueno por parte de la participación de los estudiantes yo encabezo la SOSEM de mi universidad yo soy la actual presidenta de mi SOSEM asocié en USAT antes de que empezara el aislamiento social iniciamos con el comunicado de lo que era una diferenciación entre epidemia pandemia y endemia de lo que iba a tratarse lo del COVID-19 posterior a ello sacamos flyers de lo que era un poco más del conocimiento acerca de lo que era el virus lo que en qué era qué consistía y las medidas correspondientes de prevención a partir de la semana anterior empezamos fórums o bueno ponencias que se dictarán a partir del jueves iniciamos con el doctor Osada Lee acerca actualizaciones epidemiológicas y nuestra situación actual y así se seguirán tratando durante todos los jueves hasta que termine el aislamiento social eso es lo que hemos empezado por parte de medidas y actividades y bueno aparte de lo del COVID-19 como un cuerpo estudiantil iniciamos ponencias o cursos virtuales claro que todos manejan la parte no podemos salir así que decidimos aprovechar el tiempo en casa y empezamos a lanzar flyers sobre cursos virtuales que se puedan hacer dentro del OPS dentro del Global Health Training Center el desarrollo de CRIQIPU en certificación ética en investigación así como algunos otros cursos dentro de Coursera y bueno eso es por la parte de tanto participación y elaboración de actividades en la parte de salud mental como estudiante lo que he captado es el desaliento por parte de mis compañeros al no tener una clara postura por parte de mi universidad en cómo es que podremos sobrellevar la pérdida de nuestras clases y también por la preocupación de nuestras familias al tener que estar expuestos dado que no todos los tutores o padres de familia son personal médico sino por ejemplo en mi caso particular que son comerciantes tienen que estar expuestos a un trabajo de día a día con el contacto de las personas en las que se centran bastante y bueno solo es el ejercicio ciego pero también vi bastante unidad por parte de ellos al buscar soluciones al integrarse por dar una postura clara exigencias por parte de nuestro rectorado y eso es lo que he podido captar por parte de salud mental gracias gracias a ti elenca por tu participación chicos recordarles por favor a los representantes de las universidades que el tiempo es un poco limitado porque somos bastantes entonces les pediría por favor si pudieran resumirlo en dos máximo tres minutos nada más para añadir continuamos con César Augusto Copaja Corzo de la universidad privada de Tacna adelante César qué tal máximo qué tal chicos bien en Tacna no tenemos muchos casos solamente han habido tres casos por parte de mi universidad bien yo estoy estudiando en la universidad privada de Tacna estoy actualmente en el sexto año de la carrera ya listos para hacer el internado el próximo año qué es lo que sucedió en mi universidad apenas se dio comunicado por parte del estado de la suspensión de labores y de la cuarentena que iba a suceder mi universidad suspendió clases para todos también para los internos casi todos los internos una vez que suspendieron clases regresaron a las ciudades porque se hemos internado en muchos lugares del país como muchas universidades entonces todos regresan y ya pues la universidad lo que dijo es que se iban a aperturar clases presenciales porque mi universidad al inicio dijo que no iban a haber clases virtuales porque nosotros no teníamos toda la capacidad logística como para hacer las clases virtuales entonces dijeron que no que se iban a hacer clases presenciales que se iban a recuperar clases y que se iban a iniciar cuando acabara la primera parte de la cuarentena los primeros 15 días que había dado el estado pero como se hizo la ampliación ahora de otros hasta el 12 de este mes ha vuelto a sacar el comunicado de nuestra universidad diciendo que va a iniciar clases presenciales cuando el estado ya lo vea por conveniente cuando el estado dé permiso para que se inicie clases presenciales en las universidades la universidad va a iniciar clases también quizás por parte de las pensiones que somos una universidad privada lo que ha dicho la universidad es que todas las pensiones se van a reprogramar no han hablado nada todavía de recorte de pensiones ni de esos temas pero si se van a reprogramar todos los pagos para todos lo que han aclarado es que se van a recuperar todas las horas entonces probablemente la mayoría de años en universidad van a tener que ir hasta enero febrero generando es con mi año porque nosotros ya deberíamos terminar a fin de este año para poder hacer el internado el año que viene y eso está generando bastantes problemas por la pregunta de participación estudiantil por parte de mi universidad no está haciendo mucho pero nosotros pertenecemos a la sociedad científica de mi universidad yo soy de CISMED el centro de investigación de estudiantes de medicina y lo que estamos haciendo los chicos están haciendo son clases de los webinars sobre más que nada temas como para que las demás personas que están en este tiempo de cuarentena puedan ser algo productivos sobre técnicas de estudio o están generando bastantes flyers sobre datos en días mundiales ese tipo de cosas en salud mental quizás los más afectados son los de último año en este caso los de mi año estamos teniendo bastante incertidumbre al menos los grupos de whatsapp que tenemos con los chicos muchos no saben qué va a suceder qué va a pasar cómo vamos a terminar la universidad cómo se van a recuperar clases si a nosotros no nos pueden extender la o sea no nos pueden llevar hasta enero febrero como años menores porque nosotros tenemos que terminar ahora la universidad frente a esto bueno los estudiantes frente a esto nos hemos comunicado directamente con nuestros directores de escuela y con los jefes de curso y lo que están haciendo es cada delegado está hablando con su jefe de curso y el jefe de curso está comunicándolos con digamos si tenemos una rotación que obviamente ya no vamos a poder llevar el docente encargado se está comunicando con nosotros y muchos docentes están haciendo clases virtuales con los grupos de práctica y así para poder recuperar también nos han dicho que lo que va a pasar es que nos han mandado como ya tenemos el sílabus nos están pidiendo que estudiemos y cuando entremos a clases vamos a dar los exámenes de las primeras unidades para que podamos avanzar más rápido por el tema de tesis por ejemplo este año nosotros llevamos tesis y lo que están haciendo es que como tesis no hay tantas clases sino que es más la práctica de hacer la tesis estamos redactando las tesis y nos están dando el correo del docente o de los docentes encargados del curso de tesis y estamos enviando nuestros proyectos de tesis y ellos nos responden con correcciones entonces al menos por esos cursos estamos terminando lo bueno es que en el último año nosotros no llevamos externado y no llevamos muchos cursos así que por ese lado estamos tratando de avanzar para no poder quedarnos en para poder hacer el internado tranquilamente en la universidad muchas gracias gracias César de Universidad privada de Tacna chicos por favor una vez más traten de moderar su tiempo perdonen que los reduzcamos pero somos bastantes universidades vamos a dar pase ahora a Sammy Barzola Pérez de la Universidad Nacional del Centro de Perú de Huancayo adelante Sammy Buenas tardes chicos mi nombre es Sammy Barzola Pérez soy estudiante del quinto año de la Universidad Nacional del Centro de Perú y bueno aquí en Huancayo hasta el momento tenemos 19 casos confirmados lamentablemente ya tenemos una defunción y bueno en cuanto a la respuesta de lo que es la universidad la verdad que he estado bastante proactiva en sus acciones una de ellas ha sido pues disponer todos los laboratorios de biología molecular hacia la direza junín para poder hacer las pruebas respectivas en menor tiempo y no extender las estos llevándolos a Lima lo otro también ha sido es que ha dispuesto buses de la universidad todos los buses para poder trasladar a todo el personal de salud de los distintos hospitales creo que en eso hemos visto bastante apoyo también se ha entregado como kits como bolsas con mascarillas con cositas de bioseguridad para el personal de salud en los hospitales y bueno igual que todas las universidades la universidad ha cerrado todas las labores académicas en cuanto a mi facultad el día de ayer se emitió un comunicado para poder realizar las clases virtuales pero solo estas para alumnos de sexto año o que están cursando el último año para poder no tener inconvenientes con el internado el próximo año en cuanto a los demás semestres no se nos ha permitido excepto solo para dos o tres cursos que tienen que ver más con el estadístico y esas cositas bueno en cuanto a la respuesta de los estudiantes a través de lo que es la sociedad científica de estudiantes medicina del centro hemos estado promoviendo las campañas virtuales informáticas y también de concientización para poder de alguna manera informar a la población y también a nuestros compañeros bueno en cuanto a la respuesta quizás de la población sí aún se ve que la población aún sigue saliendo a los mercados a las calles aún teniendo una tasa de incidencia bastante en nuestra ciudad la verdad es lamentable pero creo que poco a poco con todas las medias del gobierno se está tratando de frenar bueno eso sería todo muchas gracias a mí excelente tu participación damos pase ahora a Jean-Pier Alonso Rojas Barahona de la Universidad Peruana Cayetano Heredia adelante Jean-Pier mi señal está un poquito mal no sé si me logran apreciar bien todo pero bueno voy a tratar de hacer un pequeño resumen del esquema que ha venido haciendo la Universidad Peruana Cayetano Heredia soy estudiante de la facultad actualmente forma parte de la RPEM soy presidente de la Científica estudiante de medicina Cayetano Heredia y bueno en resumen la Universidad Peruana Cayetano Heredia ha venido adquiriendo tres tipos de acciones en concreto por primer lugar tomó acciones académicas la suspensión de clases que se hizo de forma bipartida diría yo porque arrancó a partir del 13 de marzo con un comunicado en total la universidad ha mandado seis comunicados en concreto a partir de la oficina de vicerrectorado académico el primer comunicado solicitó lo que es el aislamiento de los estudiantes de pregrado exceptuando a los alumnos de internado que eso se iba a discutir después posteriormente con el decreto del estado de emergencia el 15 de marzo se solicitó lo que es el retiro de los internos que justo estaban haciendo el cambio de rotación en ese momento entonces la universidad tomó tres aspectos lo académico suspendió las clases y repotenció lo que es la realización de la virtualización de las actividades académicas ¿no? ¿cómo lo hizo? hubo un periodo específicamente de una semana en la cual la universidad no se pronunció específicamente eso fue desde el 13 de marzo hasta el 15 de marzo perdón hasta el 25 de marzo que fueron 10 días que no se pronunció en la universidad en la cual nos dejaron a los estudiantes en un ambiente de incertidumbre sin embargo lo que lograron hacer con ello era todas las actividades de los sílabos desde el primer año hasta el séptimo año la lograron virtualizar ya teníamos una licencia de Zoom previamente compramos lo que es el ancho de banda eso fueron principalmente las acciones académicas otra cosa es que también hay recursos virtuales que la universidad los estudiantes se usaban y ahora están promoviendo más el uso como es el uso por ejemplo de lecturio la universidad paga el recurso de lecturio para lo que son los estudiantes de séptimo sexto año además del potencial de acceso a los recursos electrónicos como clinical key up to date access medicine harrisons online y generalmente las actividades se han venido internado se han venido manejando con total normalidad de acuerdo a sílabos se reprogramaron los sílabos los coordinadores también tuvieron mucho énfasis en eso se están tomando evaluaciones por medio de google forms que no son tomadas para el ponderado final sin embargo los estudiantes propiamente toman conciencia de que esto es para su parte formativa y se están tomando las medidas de acorde por la parte de salud mental que también menciona el informe que nos mandó máximo la universidad mandó un equipo un staff de la oficina de orientación y consejería en la cual habilitó a varios profesionales psicólogos con sus correos que fueron públicos a todo el universo de la universidad para que puedan contactarse vía email y puedan hacer videollamadas para frenar un poco el tema del avance de problemas en salud mental muy aparte de que la universidad también sacó un plan de recuperación de horas lectivas en el cual se consideraba el marco el primer marco del aislamiento obligatorio que dijo el presidente Vizcarra se están usando netamente actividades en Zoom vale recalcar de que cuando se ocasionó esto todos los años excepto el primer año estaban ya con actividades académicas así que se trató lo más rápido posible de tratar una solución sin embargo igual los estudiantes de todas maneras se quejaban y veían o exigían un poco de que se tomaran las mejores medidas ahora recién al día de hoy que estamos viernes que se ha cumplido la primera semana de virtualización completa de actividades académicas la demanda o las inquietudes de estudiantes han cesado mucho hay varios que están felicitando el tema de la organización de la universidad por parte de algunos docentes propiamente pero igual hay temas que quedan flojos como es qué pasa más qué pasaría más adelante con el tema de internos qué pasaría más adelante con el tema externo y con el tema de prácticas era todo resumido lo más concierto posible chicos si tienen alguna pregunta al final la resolvemos muchas gracias Alonso por tu participación ahora pasamos con Manolo Manuel López López Hualpa de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa adelante Manolo Buenas tardes mi nombre es Manolo López actual alumno del sexto año de medicina contarles que la UNSA en cuanto a acciones frente a la pandemia empieza con medidas preventivas para evitar posibles contagios no a través de videos es el 6 de marzo y es y también promueve un protocolo de actuación para el coronavirus en cuanto a las medidas de bioseguridad que se deben tomar en cuanto a las medidas si presenta sintomatología a las personas en cuanto a ambientes de aislamiento preventivo dentro de la universidad que se deben tomar en cuenta y la comunicación con el Ministerio de Salud por casos sospechosos hay que mencionar también que el 12 de marzo la UNSA pone a disposición del Ministerio de Salud laboratorios de recursos genéticos y genética molecular del área de biomédicas con el fin de ayudar en la búsqueda de nuevos casos pero hay que mencionar también de que hay un pequeño divorcio con el gobierno regional porque recién ahora que es o sea desde el 12 de marzo se intentó poner a disposición este recurso pero no se logró dar la vida hasta ahora se menciona también un comunicado que se empieza a promover UNSA al servicio de Arequipa en el cual nos habla acerca de este laboratorio de biología molecular dispuesto a disposición del Ministerio de Salud también se pone a disposición dos ómnibus de la UNSA para el transporte del personal asistencial de los hospitales también mencionar de que pone a disposición de la gerencia de salud centros como el Pedro Pedías Río Seco Hospital Docente Zamácola a disposición del IREN Sur o sea para atender los pacientes del IREN Sur para descongestionar un poco la número de pacientes y también promover esto del aislamiento social también mencionar que pone a disposición TV UNSA Radio Universidad y redes sociales que difunden constantemente las recomendaciones del Ministerio de Salud también hay que mencionar de que la UNSA presenta prototipos de viscera y mascarillas para que puedan ser elaborados en masa y también estos mismos se entregó 100 viseras médicas impresas en 3D a médicos y enfermeras para la protección los cuales pueden ser reutilizables ligeras y desinfectadas con lejía o sometidas a altas temperaturas en cuanto a la adaptación académica de la universidad la universidad suspendió las labores académicas el 12 de marzo hasta el 30 de marzo con la disposición del Estado también el 15 de marzo se suspendieron las actividades del internado tanto en medicina como en enfermería y también se promueve el uso de las aulas virtuales pronunciándose que la UNSA se reprograma el inicio de año académico para el próximo 20 de abril de manera virtual pero como la facultad de medicina ya había empezado labores entonces ellos podrían una vez que ya los docentes mismos puedan puedan hacerlo ¿no? entonces en este caso de nuestra facultad algunos años están dictando clases virtuales y también acatando la resolución del Ministerio de Educación se dispone a iniciar labores el 4 de mayo en cuanto a las acciones que estamos tomando como estudiantes de medicina bueno lo principal es acatar ¿no? y la promoción de las medidas dispuestas por el Estado también mencionar de que los internos y ex internos de nuestra facultad brindaron una ayuda con alimentos y equipos de protección personal a residentes y médicos del Hospital Honorio Delgado Espinosa también se están se están promoviendo ponencias a cargo del SOSIEMA que deben ser la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina Agustino y también ponencias académicas ¿no? para aprovechar el tiempo en casa mencionar de que hay comunicación continua de estudiantes con los docentes para la coordinación y el desarrollo de las clases virtuales y también la comunicación de los representantes estudiantiles para coordinar los equipos de protección personal para el retorno a las labores académicas también en cuanto a la situación de la salud mental de nuestros estudiantes hay un poco de ansiedad ¿no? debido a la situación actual y el impacto que va a tener nuestro año académico debido a que ya hemos empezado labores dos semanas para ser específicos y bueno esto se evidencia más que todo especialmente en los alumnos del sexto año ¿no? que ya están prestos a realizar el internado y también esta preocupación acerca del equipo de protección personal y bueno el internado también se encuentra en esta premura esto sería todo listo Manolo muchas gracias por tu participación chicos perdonen en serio que les vuelva a recordar pero tenemos el tiempo limitado así que resumen por favor en dos o tres minutos vamos a continuar ahora con Arturo Rubén Gallardo Llanos de la Universidad Nacional de Cajamarca adelante Arturo Arturo ¿te encuentras? hola ¿me escuchas? sí ya perfecto ya chicos como les mencionaba la Universidad Nacional de Cajamarca entró a un proceso de rápida respuesta y ya para el día 16 de marzo se cancelaron todas las actividades netamente administrativas y académicas y el internado también todos nuestros internos fueron retirados de los hospitales cosas a favor que hemos hecho como universidad hemos puesto a disposición los buses de nuestra universidad los laboratorios que tenemos y hay un laboratorio que en estas semanas está poniéndose a realizar alcohol en gel para los centros hospitalarios aparte la comunicación sigue siendo muy remota debido a que todavía no se estaba iniciando el año académico en la universidad sin embargo los chicos de sexto que ya habían empezado han tenido ciertos problemas para desarrollar sus clases sin embargo ya se ha hablado de un compromiso con nuestras autoridades para que estos chicos terminen exactamente el 31 de diciembre para que puedan empezar el internado y no tengan ningún tipo de problema aparte de todo el proceso que estamos realizando nosotros también estoy dentro del SEM es una situación ya de estamos dejando el cargo es una transformación sin embargo ya se dio el documento para que nos tomen en cuenta a los estudiantes de medicina de la región en el supuesto caso que aquí en Cajamarca hay muchos más casos que nos permitan a nosotros hacer el mismo teletriaje que hizo San Marcos en su momento aparte de esto estamos tratando de filtrar la información que se comparte sobre todo como una iniciativa muy personal y de un grupo muy pequeño de alumnos de esta facultad que evitemos que se compartan cosas que ni siquiera tienen un valor científico o que se compartan informaciones que lo único que hacen es alterar más a la salud mental de nuestra sociedad eso es en resumen todo lo que se está haciendo aquí en Cajamarca gracias muchas gracias Rubén por tu participación ahora damos pase a Yosefi Yampier Vázquez Azcate de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana adelante Yosefi hola que tal como están buenas tardes con dos mi nombre es Yosefi Yampier Vázquez Azcate soy alumno del sexto año de medicina de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana el año académico de primero a quinto todavía no había empezado los únicos que habían empezado ya las clases eran los alumnos del sexto año por el tema del internado al igual que la mayoría de las universidades bueno las primeras medidas que se tomó es suspender las clases las clases teóricas y prácticas de los alumnos del sexto año y como también los que estaban haciendo el internado y por parte de la universidad se creó una red de internos para poder atender a la población a través de videollamadas y poder ayudar así que no se saturen los bueno los bueno los hospitales en este caso ya que somos uno de los departamentos que más casos ha estado reportando después de Lima a la actualidad a la fecha tenemos 84 casos y es una preocupación realmente para los profesionales y tanto para los alumnos que estamos en ciencias de la salud porque bueno han ido en aumento de manera exponencial muy rápida y los acatos de la población de Lorete en este caso no han sido los más adecuados hay un poco todavía de resistencia a lo que es la cuarentena y lo que son las medidas del gobierno para ello y bueno la universidad ha puesto a disposición sus laboratorios para el mejor este control y diagnóstico justamente de los pacientes con COVID así como también ha puesto a disposición algunos sus buses para el personal médico que pueda transportarse los alumnos de medicina básicamente hemos estado realizando algunas charlas algunos videos algunas capacitaciones tratando de llegar a la población y poner nuestro granito de arena hay muy poca comunicación la verdad de la universidad con todos los alumnos para tomar un poco un poco mayor un poco de medidas un poco mayores para poder aportar y la verdad es una preocupación para todos los alumnos actuales porque aquí en Loreto el internet creo que es uno de los peores internet que tenemos a nivel nacional y las clases virtuales pues yo no creo que serían posibles en nuestro contexto y no sabemos cómo es que la universidad va a llevar más adelante la parte práctica con el tema de los hospitales y todo esto ya que realmente tenemos demasiados casos como les repito y no sabemos cómo va a reaccionar o qué medidas va a tomar la universidad así que realmente a nosotros a los chicos de Loreto que están ahorita en la ponencia también como espectadores nos interesaría saber cómo lo están llevando en las demás universidades extranjeras o cómo lo pretenden llevar si es que ya tienen un plan de manejo en la parte práctica de los hospitales ya que bueno nosotros todavía no llegamos al pico máximo de infectados creo que todavía van a seguir en aumento y es una preocupación y bueno hemos estado trabajando conjuntamente también con nuestra sociedad Sosimap trabajando tratando de hacer algunos videos informativos algunas charlas informativas algunos foros a través de whatsapp con algunos chicos o personas que tengan algunas juntas en el tema de los síntomas a quién acudir y todo eso básicamente esa es la experiencia de acá de Loreto muchas gracias Josefi ahora damos pase a Diego André Crisol de esa de la Universidad Privada San Juan Bautista adelante Diego no se te escucha Diego y chicos recordarles una vez más por favor que traten de ser concisos y breves en el caso de las universidades ¿me escuchas ahí? sí Diego adelante buenas tardes compañeros bueno como ya se sabe una manifestación de parte de todas las universidades a nivel nacional la suspensión de clases fue el 16 de marzo lo cual en nuestra universidad desde esa fecha solamente hubo una pronunciación que fue sobre el 16 de marzo hasta el 30 de marzo sobre la suspensión de clases e internado con posgrado y todas las actividades dentro de la universidad la universidad hasta el día de hoy no se ha manifestado no se ha pronunciado pero sí ha habido algunas actividades que hemos realizado desde el 16 de marzo como actividades de test o tareas dentro del intranet lo que la universidad psicomotista viene realizando es lo que me manifiestan son proyectos e inversiones como son la implementación de las aulas virtuales Blackboard y plataformas campus sistemas subplanner y una segunda etapa es el cambio y modernización de los sistemas administrativos el día lunes me manifiestan que se va a realizar capacitaciones para los alumnos para el uso de Blackboard y así posiblemente iniciar el 20 de abril poder comenzar las clases virtuales o antes lo que la universidad está haciendo es poder reprogramar las cuotas de las pensiones y de esta forma poder ayudar a los alumnos de la universidad privada San Juan Bautista también cuando se inician las clases dentro de terminando la cuarentena se va a distribuir materiales de bioseguridad a todos los hospitales ¿no? ¿para qué? para todos aquellos alumnos que estén en clínica y poder velar por su seguridad ahora la universidad San Juan Bautista ¿qué acciones está tomando la sociedad? ¿está tomando está poniendo disposiciones de los buses de la universidad para movilizar el personal de salud en Ica en Chincha y en Cañete poder movilizar todo lo que son los personales de salud a sus labores de trabajo ¿no? de igual forma la universidad ha entregado donaciones a diferentes hospitales ¿no? por ejemplo en un hospital ya se en Pisco Nazca Cañete Chincha en Ica y de igual forma ¿no? entregando materiales de desinfectar ¿no? también bueno la universidad ha implementado lo que es bastante difusión e información sobre COVID-19 ya sea en las plataformas intranet dentro de la misma universidad y también en vía Facebook es en cuanto es en cuanto a lo que es el pronunciamiento de la universidad ante esta problemática que es a nivel nacional e internacional en lo que se refiere en las actividades de plataformas virtuales o clases virtuales bueno se van a comenzar a utilizar capacitaciones como le manifesté a los alumnos para que puedan estar preparados a utilizar lo que es el Blackboard bien Diego muchas gracias por tu participación ahora damos paso a Carlos Segura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos adelante Carlos Carlos buenas tardes buenas tardes con todos soy Carlos Segura para uno del sexto año en medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos bueno para hacer un rápido todo nosotros nos informan de que teníamos que retirarnos de los hospitales el día 14 de marzo por lo que solicitamos una reunión con las autoridades de la facultad y la cual nos aseguraron que no podíamos tener clases virtuales por la diversidad de alumnos que tenemos en los diferentes estratos económicos así que hasta el 11 de mayo no está permitida ninguna clase teórica ni virtual ni presencial ahora pero que hemos visto también como solución mediante el Centro de Estudiantes de Medicina al cual represento evaluar una lista con la disponibilidad de internet de todos los alumnos sin excepción de las siete de las seis carreras de las seis promociones que no se han internado para poder implementar alguna solución a la cual se ha llegado a que los alumnos que tengan una buena disponibilidad de internet serán las clases virtuales y a los que no se les llamará a unas presenciales pero no pasando el límite de 30 alumnos en un salón de 100 en un salón que está dispuesto a 100 no pasar el límite de 30 alumnos para que ellos lleven las clases presenciales y así no poder afectar a ninguno ahora tenemos un inicio probable el 11 de mayo mediante el Centro de Estudiantes de Medicina también y mediante los delegados de internos se han garantizado los materiales de bioseguridad a todos los internos de nuestra casa de estudios cuando comiencen el 11 de mayo en los centros hospitalarios se considera dentro de los materiales de bioseguridad una mascarilla de 95 gorros y todo lo necesario para garantizar su bioseguridad tanto del alumno como de sus familiares bueno como sabemos nosotros también en San Marcos se ven realizando las coordinaciones con el MinSA en nuestra facultad y estas coordinaciones también en nuestra facultad estaban lideradas por la doctora Pilar Mazzetti que es la actual líder del comando COVID y el doctor César Cabezas que es el actual presidente del INC y el doctor Vito Zamora que es el ministro de salud ellos estaban también ya antes de la declaración de pandemia en las coordinaciones de nuestra facultad ahora también mediante eso el centro de estudiantes de medicina manifestó la gran voluntad del alumnado a participar de las diferentes actividades por lo que el séptimo año los internos de medicina realizan ya las funciones del teletriaje y los estudiantes del quinto y sexto año de salud de medicina humana se están inscribiendo para poder realizar las actividades de la repartición de medicamentos en las diferentes postas de cono sur cono norte y san juan del origancho a las personas que necesitan recoger su medicación pero no pueden asistir a su centro de salud por medidas de prevención se ha habilitado en el instituto de medicina tropical de enfermedades infecciosas para poder analizar todas las laboratoriamente las pruebas de COVID a partir del día lunes en el cual ya será habilitado nuestro instituto de medicina tropical de enfermedades infecciosas bueno eso sería todo con respecto a la universidad nacional Muchísimas gracias Carlos por tu participación damos pase ahora a Jair Huaracha Méndez de la universidad nacional san antonio abad del cusco adelante Jair ¿se escucha? si ok perfecto buenas tardes ante todos los presentes mi nombre es Jair Orlando Huaracha Méndez estudiante de medicina humana de la universidad nacional san antonio abad del cusco cruzando actualmente el tercer año y bueno las medidas que nosotros como universidad se fueron tomando es que antes incluso de que se declarara la pandemia o bueno como se declarara el estado de pandemia nuestra sociedad científica venía realizando seminarios acerca de lo que venían haciendo conocimiento de virus o prevención o como actuar cuando se declaró la pandemia se dio la completa suspensión a todas las prácticas y se dio la opción de llevar a cabo las clases virtuales lo que vendía a ser bueno la coordinación con el rector que facilitó material para el diagnóstico como un termociclador y los distintos ambientes de los laboratorios ahora parte de nuestras autoridades de la universidad forman parte de un comité en colaboración de alto nivel para fortalecer las acciones de prevención contra el COVID-19 tantas autoridades del FUC centros de centros de investigación centros de centros federados de cada facultad vienen realizando lo que es apoyo y llegada a lo que vendrían a ser los estudiantes que son de bajos recursos económicos para nosotros poder llevar todo lo que vendría a ser ese apoyo debido a la paralización de actividades que se ha logrado bueno ahora como escuela profesional lo que o bueno las actividades que realizamos como estudiantes solo se estamos trabajando por medio de lo que es nuestra sociedad científica que vendría a ser ASOCIM junto con la realización de distintos flyers ponencias cursos incluso hay un proyecto que es hermano mayor el cual nuestros alumnos de diferentes semestres realizan forums o ponencias para los que somos de menores semestres así todos podemos pasar el tiempo o estar aprovechándolo ahora lo que viene haciendo nuestra sociedad científica viene a ser la capacitación de cursos como el estudio y también en curiosa ahora la preocupación de mis compañeros es obvia ya que con todo lo de la paralización de las actividades que se va a realizar en el semestre todos estamos con ese cierto temor pero en unas horas se va a llevar a cabo una reunión entre autoridades y nuestro presidente del centro federado eso sería todo casos casos de coronavirus confirmado somos si no me equivoco la cuarta ciudad más afectada de nuestro país y bueno nuestra universidad suspendió clases para el viernes 13 de marzo cuando bueno empezaron ya a decir que ya se habían confirmado todos los casos y pues para salvaguardar la salud de todos los chicos que estamos haciendo prácticas de este sexto semestre para adelante en los diferentes hospitales se dice se dice Dios se decidió suspender la parte de lo que viene a ser la parte práctica eso inclusive desde el día lunes 15 también fue para todos los internos que dejaron de asistir a las sedes hospitalarias pues en salvaguardar también la parte de sus familias además de que a veces acá en la ciudad de Cusco no se encuentra no contamos con los materiales de bioseguridad necesarios algo también muy importante que resaltar es que a nosotros también esta pandemia del coronavirus nos cogió cuando ya nuestro semestre había empezado nosotros empezamos el semestre el 3 de febrero y aproximadamente ya teníamos un mes y medio en el cual ya estábamos haciendo nuestras actividades académicas de manera normal y pues se suspendió todo también por parte del estado peruano entonces la universidad se se preocupó en lo que viene a ser la implementación de las clases virtuales con un sistema propio de la universidad y también con el sistema del Google Meet hubo muchos problemas en esa parte porque como todos sabemos es la primera vez que pasa esto en nuestro país y no estamos acostumbrados la mayoría de personas a utilizar plataformas virtuales para poder realizar las diferentes actividades entonces muchos chicos han tenido esa preocupación de que primero algunos docentes lamentablemente a veces no manejan muy bien estas plataformas otro que en lugares bastante lejanos de nuestra ciudad porque nuestra ciudad está en altura en altura hay varios chicos que son de diferentes provincias que no cuentan con los servicios de internet en sus hogares que también es una podríamos decir un problema muy grande para todas las personas que están lejos de la ciudad pero al margen de eso uno trata siempre de la universidad tratar de poner clases virtuales de que las personas que están con internet traten de asistir y también la parte de lo que viene a ser un poco la preocupación es esa la falta de experiencia que nosotros tenemos en cuanto a las plataformas virtuales y que de una u otra manera las evaluaciones como todos sabemos hasta el 4 de mayo no vamos a poder asistir presencialmente a nuestras universidades pues los exámenes virtuales también que se tienen que dar pues tendríamos que ver una factibilidad de que se pueda resolver en cuanto a lo que vienen a hacer tenemos varios círculos de estudio en la universidad al menos en la carrera de medicina la mayoría está teniendo actividad por vía virtual yo soy representante de ACIMANDINA que es un círculo de investigación que desde inclusive antes de que los primeros casos se confirmen acá en nuestro país empezamos a hacer las actividades no de prevención dimos charlas capacitaciones lavado de manos en los diferentes colegios que están cerca de nuestra sede de la universidad y empezamos a sacar el tema de flyers y todo eso más que todo lo que es la parte preventiva y también ahorita en la actualidad lo que también causa un poco de preocupación viene a ser el tema de los internos que no se sabe hasta el día cuándo van a regresar a volver a hacer sus prácticas hospitalarias y ver si es que pueden contar o no con los servicios de bioseguridad disponibles eso sería todo también para este Cusco muchas gracias Junior ahora damos pase a Frank Carmen Gemín de la Universidad César Vallejo adelante Frank aló Frank damos pase a Giuseppi Valdivieso de la Universidad Nacional de Piura adelante Giuseppi buenas tardes yo soy Giuseppi Valdivieso estudiante de medicina del cuarto año de la Universidad Nacional de Piura por parte de nuestra universidad está apoyando a lo que es la dirección a Piura a través de ha prestado tres buses de la universidad para el traslado del personal de salud y además como debido a que nuestra ciudad está siendo una de las principales ciudades con más casos de coronavirus también han llegado médicos de otros lugares entonces también ha dispuesto la residencia universitaria para estos médicos ahora con respecto a las clases la universidad igual que el resto de universidades del país ha cancelado toda actividad sea académica como administrativa y a través del comunicado ha dado a entender de que hasta nuevo aviso se va a informar cómo se va a dar que volvamos a clases pero ya muchos docentes jefes de departamento se han comunicado con alumnos para primero preguntarles qué opinan de las clases virtuales debido a que muchos de los cursos o al menos a partir del tercer año ya son muy prácticos en vez de teóricos entonces lo que son clases teóricas están dando algunas por medio de charlas virtuales y otros cursos han optado por hacer un reacomodo por decirlo así de los sílabos que van a ser ya luego presentados cuando este estado de emergencia pase ahora como estudiantes hemos tomado parte de la lucha a través de la sociedad científica de SocioMoon y también del centro de estudiantes que a través de flyers vamos a conocer medidas preventivas desmentimos algunos mitos que mucha gente cree vamos a conocer las medidas tomadas por el gobierno compartimos los flyers de direza del ministerio de salud entonces como estudiantes también estamos ya que tampoco se nos permite salir de nuestras casas nos estamos dedicando mayormente a hacer la difusión de estas medidas preventivas eso es todo lo que hacemos por la Universidad Nacional de Europa gracias muchas gracias Christopher bien ya estamos en las dos últimas universidades no menos importante vamos a dar pase a Fiorella Patiño Villena de la Universidad Científica del Sur adelante Fiorella hola Maximo muchas gracias bueno buenas tardes con todos voy a hacer una mención rápida porque la mayoría ya lo han mencionado básicamente es el tema de las clases virtuales pero en la Universidad ya se nos han capacitado sobre qué tipo de clases virtuales vamos a llevar la plataforma que vamos a seguir y van a ser virtuales tanto las prácticas como las teóricas y se va a hacer respetando el horario que se había planteado desde un comienzo asimismo para ir adaptándonos al formato se han establecido algunos webinars durante la semana pasada en la que se mencionaban distintos tipos de temas dados por distintos docentes para más o menos seguir haciéndonos la idea de cómo van a ser las clases y asimismo lo que se ha hecho es que bueno se va a hacer mediante la plataforma Zoom mediante el intranet que nosotros manejamos para que sea una manera más ordenada de seguir las clases también se ha dado un apoyo digamos en la parte económica respecto al pago de la mensualidad de la universidad y respecto a qué acciones estamos tomando bueno nosotros también tenemos una sociedad científica que pertenece tanto a SOSIMEP como IFMS aquí ya van a hablar más adelante y básicamente tomamos acciones dentro de la sociedad y a su vez acoplándonos a las acciones nacionales que ellos realizan gracias gracias a ti por la brevedad ahora damos pase a Génesis Díaz León de la Universidad Privada Antenorrego buenas tardes no sé si me escuchan Génesis sí se te escucha bueno buenas tardes mi nombre es Génesis Díaz soy estudiante de medicina del quinto año de la Universidad Privada Antenorrego en la ciudad de Trujillo bueno en términos generales mi universidad está poniendo a disposición del gobierno regional dos laboratorios de genética y biología molecular donde se van a poder utilizar los termocicladores en tiempo real para poder realizar las pruebas moleculares correspondientes para el diagnóstico de la enfermedad además se está poniendo a disposición de la población un centro de especialidades médicas en el distrito de Florencia de Mora para la atención de pacientes no infectados pero que requieran atención médica ahora con respecto a la adaptación académica sabemos todos que el cronograma académico se ha tenido que aplazar debido a las medidas que ha tomado el gobierno sin embargo se pretende comenzar las clases de manera virtual el día 13 de abril previa capacitación obviamente tanto a los estudiantes como a los docentes para poder utilizar las plataformas Zoom y Moodle todo esto hasta que se puedan retomar las clases ya con la modalidad presencial ahora siendo un poco más puntual para los cursos de ciencias básicas se está planteando la reprogramación de las prácticas de laboratorio que no puedan adecuarse obviamente a la modalidad virtual en el caso de los alumnos que estamos en clínicas que es mi caso por ejemplo se comenzará igualmente con la modalidad virtual y para desarrollar las competencias necesarias que se logran mediante la práctica en los centros de salud se va a utilizar en instituto de destrezas y competencias médicas que es ICODEM donde allí los alumnos mediante escenarios de simulación clínica vamos a poder aprender los contenidos correspondientes a la materia que estemos cursando ahora con respecto a la participación estudiantil las sociedades estudiantiles tanto como Sociema UPAU e IFMSA UPAU continúan sus actividades dictando charlas o cursos pero ahora lo hacen de manera virtual es importante también mencionar que IFMSA UPAU está desarrollando entrenamientos virtuales para los estudiantes en temas relacionados a salud mental y que los alumnos que forman parte de eso si en UPAU se encuentran realizando un cuestionario que busca saber cuáles son los conocimientos y preocupaciones de los estudiantes con respecto al COVID-19 bueno esto sería básicamente todo lo que tengo que decir de manera concreta con respecto a mi universidad muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Génesis bien con todos los espectadores hemos culminado el segundo segmento del foro ya todos han conocido las realidades y las acciones que están tomando diferentes universidades estamos contando con la presencia del doctor Miguel Farfán Delgado actual presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina ASPEFAM para lo cual le voy a ceder la palabra doctor para que pueda saludar estamos con 264 espectadores aquí y en Facebook también adelante doctor buenas tardes buenas tardes Maximo con la disculpa del caso terminamos una videoconferencia también con el nuevo presidente con AREM y con decanos de la Facultad de Medicina tratando siempre el tema de los alumnos y buscando salidas en esta situación impredecible esta situación única una situación que al mundo médico y más que todo a la educación médica nos pone a prueba yo creo que las salidas son muy buenas y felicitarlos a todos ustedes también por el número de participantes es bueno disipar las dudas cuenten desde ya con nuestro apoyo como Asociación Peruana de Facultades de Medicina y que mejor que escuchar a los actores mismos de ellos que encontremos en forma conjunta todas las soluciones a algunos problemas comunes que tenemos hoy en día en el país y en el mundo desde el punto de vista de lo que es la educación médica y además utilizar una herramienta lo que es la plataforma el habla virtual y utilizar otro tipo de instrumentos que nos puedan ayudar a través de metodologías en que podamos lograr buscar siempre la eficiencia de la formación del médico no solamente en el país sino en otras latitudes muchas gracias Muchísimas gracias a usted doctor por sus palabras bien con todos los espectadores hemos culminado la segunda sección del foro ahora doy pase a Andrés Pacherres para continuar con la última sección y luego vamos a dar pase a todas las preguntas que se están registrando sobre todo para nuestros estudiantes invitados de otros países adelante Andrés Listo gracias Máximo entonces para la última sección que es sobre las acciones que han tomado los estudiantes y la participación estudiantil en este contexto de crisis le vamos a dar pase a nuestros invitados de tanto SOSIMEP y FMCA para empezar le voy a dar pase a Sara Quintana presidenta de la SOSIMEP para que nos pueda hablar adelante Sara Sara disculpa tu micro está apagado ah ya ya listo buenas tardes con todos mi nombre es Sara Cristina Quintana Gómez estudiante de la facultad de medicina de la universidad Ricardo Palma actualmente presidenta SOSIMEP que corresponde al nombre de sociedad científica médico estudiantil peruana somos una sociedad a nivel de carácter nacional el cual alberga alrededor de 38 sociedades a nivel nacional y nuestro fin es promover y desarrollar investigación científica y educación médica desde el pregrado pero con la respectiva proyección hacia la comunidad entonces en nuestra condición de asociación estudiantil nacional nosotros nos planteamos una serie de actividades muchas de ellas presenciales sin embargo debido a la coyuntura actual estamos haciendo un replanteamiento de algunas y vamos y estamos haciendo una acentuación del uso de las redes sociales para llevar a cabo nuestro rol de uno de los roles que tenemos que es el de educador entonces estamos educando tanto a nuestros propios compañeros a la comunidad como también a los pacientes todo esto con este el uso de las tecnologías como estamos viendo plataformas quizás estamos teniendo algunos webinars como se han visto estos webinars algunos de ellos están orientados a en cuanto a la importancia de la publicación y también de la búsqueda bibliográfica sobre en general sobre sobre investigación pero otros están un poquito más orientados a la lectura de ensayos clínicos o sea hay una parte muy importante que es promover la investigación entonces nosotros estamos brindando herramientas tanto de cursos liberando quizás algunos de estos cursos brindando acceso a estos así como también nosotros estamos coordinando esa parte científica con también la parte académica porque en la parte también se están desarrollando algunas actividades como orientación o bueno uso de plataformas para que los asociados sigan difundiendo su información también se ha visto hemos realizado algunos afiches sobre la difusión del lavado de manos tanto en dos de nuestros idiomas oficiales que son el quechua y el español eso dirigido a la comunidad también estamos planteando revisar otras actividades para estudiantes de medicina en cuanto a por ejemplo educación sobre las medidas de bioseguridad porque cuando retornemos a clases vamos a retornar obviamente con ese temor mucho de lo que vamos a rotar en hospitales entonces también se va a brindar esas herramientas en cuanto a difusión de conocimientos y realmente todo lo que nosotros estamos realizando ya que a pesar de que algunas actividades se van a ver afectadas nosotros vamos a seguir adelante todo de manera virtual nosotros estamos compartiendo más esta información de manera interna por los grupos de WhatsApp que tenemos con todos los 38 presidentes de estas 38 sociedades estudiantiles y también cabe resaltar que también están aprovechando esta coyuntura muchos de los chicos que bueno no están y en general no estamos yendo a clases para ahondar más en temas de metodología de investigación muchos de ellos quizás van a presentarse a concursos concursos científicos sobre y sobre esta coyuntura de COVID-19 entonces también se les está brindando esas herramientas nosotros también como asociación estudiantil contamos con alrededor de 18 asesores médicos que son doctores de gran renombre a nivel nacional en este tema de investigación y los chicos también de estas 38 sociedades pueden acceder a esta orientación y esta asesoría por parte de los médicos que le podemos brindar y de esta manera nosotros sabemos que actualmente esta pandemia ha introducido cierta presión en los sistemas sanitarios en general está demostrando la fragilidad de los sistemas de nuestros servicios sanitarios entonces también para eso se tienen que tomar ciertas decisiones que van a ser un poco difíciles y que van a tener un gran impacto y todo ello va a ir de la mano obviamente con la investigación entonces en este momento todo el mundo en general se está dando cuenta de la importancia de la investigación entonces qué mejor manera que impulsarla desde bueno de etapa esta coyuntura y también que desde los chicos desde pregrado se estén preocupándose más por esta parte entonces en general nosotros estamos siguiendo con las actividades brindando esta educación tanto de la parte médica y también como en la parte de investigación para que también los chicos quizás algunos que tengan que hacer su tesis o quieren publicar sus artículos sobre este tema del COVID-19 también lo pueden hacer con la asesoría de los doctores con los que contamos y en cuanto a la parte de salud mental nosotros sabemos que en general en muchos otros escenarios de desastres como por ejemplo incendios inundaciones este o desastres naturales en general los estudiantes van a querer aportar apoyar de cierta manera y a veces la situación no se siente incierta como ahora ahora y esa incertidumbre sobre su situación académica esa es la preocupación actual de los alumnos la prolongación del tiempo de la culminación de sus estudios el temor del riesgo de por ejemplo salir a las calles y contagiar a sus seres queridos y bueno ellos también porque se han visto casos en otros países que jóvenes también están falleciendo por estos casos y también en cuanto al hecho de estar ciertamente en cuarentena y estar muchos de ellos en sus casas también les proporciona una serie de estrés de que quizás muchos de ellos tienen que hacer algunas actividades de sus clases porque también hay algunos chicos que tienen sus clases virtuales hay otros que no entonces a veces tienen dificultad para establecer los límites entre este trabajo o sus tareas sus actividades con el hogar entonces también se ve hay un estrés como en varios tipos como se menciona en la parte académica sobre la prolongación de sus clases el riesgo de contagio y también el hecho de cómo llevar a cabo esta parte académica con el entorno en el hogar y esto de cierta manera hace sentir a los chicos que van a tener que se están limitando todas las actividades que ellos podrían realizar sin embargo al menos dentro de de este escenario de asociación científica estudiantil nacional nosotros estamos promoviendo promoviendo más este tema de impulsar y que tengan y que aprovechen este tiempo para que ellos puedan avanzar con sus temas de investigación y muchos de ellos también tienen que ver con tópicos que van con la salud mental entonces también nosotros estamos vamos a hacer vamos a ver la manera de mapear todas estas protocolos que están realizando y que van a nosotros también como SOSIMEP vamos a tener conocimiento y quizás de repente en algún punto de estos protocolos si tienen alguna dificultad también brindarles la ayuda del caso para que finalmente puedan publicarlo y eso también de cierta manera va a ayudar y vamos a poner nuestro granito de arena en toda esta coyuntura actual eso es todo muchas gracias por tu participación ahora la vamos a ver Rodrigo te doy el paso hola buenas tardes con todos mi nombre es Rodrigo Sánchez Iturrevi actualmente estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Privada Antenoro Rego y soy presidente actual de la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina aquí en el país teniendo actualmente 25 asociaciones locales y de forma general nuestra organización ya existe desde el año 1999 y el enfoque de las actividades que realizamos van bastante en relación a representación juvenil significativa así como concientización social de todos los problemas que pueden aquejar el área de la salud por otro lado debemos recordar que sí este contexto de la pandemia por el coronavirus ha afectado definitivamente las dinámicas de trabajo que manejamos muchas organizaciones nosotros les mencionaba que realizamos mucha actividad de concientización social por lo que las actividades de campo han sido suspendidas y para ir ya comentándoles un poco más acerca de lo que hemos venido haciendo en estas últimas semanas hemos estado promocionando iniciativas internacionales así como oportunidades de construcción de capacidad en línea de la OPS OMS en cuanto a los virus respiratorios incluido el del COVID-19 promoviendo que nuestros estudiantes participen de ellos mediante de la expedición de certificados propios de nuestra organización que les dan beneficios posteriormente hemos estado usando mucho nuestras redes sociales por un lado primero para informar con datos verídicos a la población en general sobre qué es el coronavirus qué es la enfermedad del COVID-19 formas de transmisión la sintomatología formas de prevención y cómo proceder en caso de sospechar un caso porque debemos recordar que existía mucha desinformación por parte del público en general nuestras redes también han sido muy usadas para concientizar a la población en base a la importancia que debe tener el respetar el distanciamiento social dictaminado por nuestro gobierno en el marco de esta emergencia sanitaria que es básicamente una de las cosas en las que hemos estado focalizándonos mucho mucho mediante diversas publicaciones con el hashtag yo me quedo en casa también añadir que el día 14 de marzo emitimos un comunicado en nombre de IFMCA Perú respaldando definitivamente los esfuerzos que ha venido realizando nuestro ministerio de salud en el contexto de la emergencia sanitaria y la organización mundial salud en el contexto de la pandemia del coronavirus en este mismo comunicado también pusimos de manifiesto la suspensión de toda actividad presencial en todas nuestras 20 posiciones locales y que definitivamente mantendremos nuestra actividad por medios virtuales hicimos también en este comunicado libre a la población un llamado a estos mismos un llamado a combatir la histeria que prevalecía en el momento en el que liberamos aquel comunicado así como un llamado a la solidaridad para con todos los peruanos que es básicamente lo que nuestro presidente nos ha estado recalcando día tras día durante estos últimos días también hemos estado hemos nos hemos aliado con lecturio durante la cuarentena quienes ofrecen una plataforma con contenidos de aprendizaje médico muy buenos ¿para qué? para poder seguir promoviendo la educación médica continua desde la casa de todos nuestros estudiantes miedo ansiedad depresión son entidades que no son raras en estos tiempos especialmente en distanciamiento social por eso también con psicólogos reconocidos de diversas instituciones universidades hemos estado realizando diversos webinars enfocados en la temática de salud mental en tiempos de crisis para proseguir también me gustaría recalcar que nosotros como IFMSA Perú valoramos mucho el aprendizaje no formal entre pares por lo que contamos con una muy consolidada división focalizada en entrenamientos y durante estos últimos días semanas hemos estado realizando muchas capacitaciones en línea en cuanto a diversos temas que van a ayudar a nuestros estudiantes de medicina primero a comprender mucho más la situación y todo lo que involucra la pandemia del coronavirus cuán multifactorial puede llegar a ser para qué para poder ser de esta forma servir de esta forma como mejor cuenta de información a la población en general cuáles temas hemos tomado por ejemplo representación e involucramiento estudiantil significativos derechos humanos en el contexto de la pandemia liderazgo en salud pública así como otros temas vinculados a la salud global vale recalcar que nosotros como IFMCA Perú trabajamos en base a comités permanentes que son el enfoque en áreas de salud sexual y reproductiva salud pública derechos humanos y paz educación médica e intercambios profesionales entonces parte de las iniciativas con las que contamos en estas áreas también derivan de nuestra instancia internacional y muy recientemente tenemos acceso a una base de datos que hemos venido utilizando y vamos a seguir usando en estos días para poder seguir elaborando iniciativas en conjunto no solo dentro de nuestro país sino en colaboración con otras organizaciones en nuestra región de América y por qué no del mundo también tenemos acceso a una base de datos en la que estamos dándole seguimiento a los sistemas de educación médica y cómo están siendo manejados en este contexto de la pandemia y más recientemente mediante IFMCA internacional hemos también tenido la oportunidad de participar de webinars bastante interesantes por ejemplo sobre salud mental en tiempos de coronavirus que fue organizado por UNICEF en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y la oficina del Secretario General de las Naciones Unidas fuimos coorganizadores a nivel internacional de eso entonces básicamente esto vendría a ser un resumen de lo que hemos venido realizando en estos últimos días y definitivamente venimos con muchas más iniciativas y agradecemos mucho también este espacio para poder compartir con nuestros pares de las universidades con SOSIMEP también para poder aunarnos a los esfuerzos que están realizando nuestros ministerios y el gobierno central por allanar la curva epidemiológica que es lo que más más el mayor riesgo para esta emergencia sanitaria entonces de parte de IFMCA Perú por ti y por todos nos quedamos en casa gracias Rodrigo por tu participación les agradecemos a más a más organizaciones esperemos que podamos ver un futuro para para ahondar en los esfuerzos para reducir la pandemia entonces habiendo finalizado voy a seguir con las preguntas respectivas y voy a dar por finalizado bien gracias Andrés a todos nuestros espectadores nuevamente comentarles que tenemos cinco invitados especiales tenemos a Jessica Domínguez Rodríguez de España tenemos a José Rodolfo Tortolero Pérez de México a Valentina Barone de Italia a Christopher Tabuel Espina Mena de Argentina y a Juan Pablo Moncada Zapata de Colombia para los cuales nuestros espectadores han preparado unas cuantas preguntas que hemos seleccionado la primera para Valentina Barone nos preguntan en Italia ¿cuál se piensa que será la perspectiva hacia la próxima semana? y ¿cuál cree usted que ha sido el factor o factores que desencadenó toda esta pandemia en Italia? si pudiera respondernos Valentina por favor ya ¿me logran escuchar? sí Valentina te escuchamos ah ya ok a ver la perspectiva de la siguiente semana dicen sí se piensa que en general la curva epidemiológica debería mantenerse constante y en general el número de los contagiados y de los fallecidos debería poco a poco bajar y ¿cuál era la otra pregunta? la otra pregunta era acerca de qué factor o factores crees tú que han determinado la extensión de la pandemia en Italia específicamente a ver yo pienso que por ejemplo el hecho que tengamos una población bastante longeva una de las más longevas de todo el mundo haya incrementado el factor de difusión el índice de difusión de este virus y también que al comienzo la mayoría de la gente había subestimado le había rezado importancia al virus y no obstante se había notado un aumento de enfermedades respiratorias y entonces estas personas que en verdad tenían ya estaban graves se iban a la emergencia de los hospitales y iban contagiando personal médico otros pacientes que a lo mejor atendían ahí y pienso que sean estos los principales factores en general listo muchísimas gracias Valentina ahora una pregunta para Juan Pablo Moncada nos consultan en Colombia se ha desarrollado un prototipo de ventilador mecánico y que se estaba realizando pruebas en cerdos tienes conocimiento si ya se probó en humanos y si es así cuando estarían a disposición de la población hola Juan Pablo Moncada hacen con Colombia bueno justamente los de estos ventiladores mecánicos han sido un esfuerzo de las mejores universidades del país una de estas la universidad de Antioquia y la segunda la universidad tecnológica de Pereira en este momento los prototipos van muy adelante se han logrado grandes avances están trabajando día y noche y se espera que estos empiecen a funcionar en unos meses o sea en realidad mínimo o sea la idea el objetivo que tienen es que al menos en un mes ya se puedan utilizar pero todavía siguen en pruebas porque obviamente dejar toda la función respiratoria de un paciente a cargo de estos elementos que apenas pues están saliendo sería muy arriesgado entendemos pues como la magnitud de esto pero están tratando de hacer todas las pruebas posibles para que sea pues óptimo para el uso de nuestros servicios Muchísimas gracias Juan Pablo ahora una pregunta para los cinco invitados extranjeros en general nos consultan ¿qué medidas de bioseguridad se están tomando con el personal de salud que atiende a pacientes con COVID-19 en sus respectivos países y cómo es el manejo de los fallecidos en cada uno de sus países si pudieran comentarnos algo al respecto empezamos con Jessica Domínguez de España Hola ¿me escucháis? Sí Sí Jessica Vale pues en España se proporcionan EPIC que son los equipos de protección individual y estos consisten en una protección respiratoria con mascarillas de tipo FFP2 o FFP3 cuantas de protección que son desechables trajes que cubran la mayor parte del cuerpo la totalidad y que hayan pasado ensayos específicos de resistencia a la penetración de microorganismos y protección ocular con gafas o bien facial con batallas protectoras esto es más bien la teoría pero en realidad la práctica es que no existen en todos los hospitales no hay suficientes entonces cada sanitario pues se arregla para autoprotegerse con medidas más bien caseras y pues se han visto fotos de todo tipo usando bolsas de basura usando mascarillas que se hacen con telas con papeles y así y respecto a la mortalidad a los fallecidos es obligatorio llevar el registro se tiene que bueno que informar al ministerio y se van actualizando los datos de los fallecidos cada día y bueno también es obligatoria la incinerización de estos cuerpos y además en los entierros solo pueden ir tres familiares lo cual está generando bastantes daños psicológicos a los familiares porque pues al final se encuentran que están solos con sus seres queridos no pueden estar con su familia y bueno ese es el tema Gracias Jessica Igual de la misma forma la pregunta para José Rodolfo Tortolero Pérez de México Adelante José Rodolfo Bueno acá en México es algo parecido a lo que está haciendo en España se les da su traje de bioseguridad a aquellos que se encuentran en terapias intensivas de ahí en más se les puede proporcionar ya sea como una bata de protección de esas cuando se va a entrar a algún área esterilizada pero en su mayoría por ejemplo en unidades de medicina familiar o en algunas áreas de urgencias lo único que tienen que hacer los médicos es comprar su propio material mandar a hacer sus cubrebocas mandar a hacerse pues alguna mascarilla de plástico para su propia protección usar lentes que ellos tengan porque la verdad es que pues acá el gobierno no les ha dado como mucho apoyo económico para comprar este tipo de materiales entonces pues están sustituyendo con lo que hay ahora sí de hecho pues en varios grupos hemos visto que mandan fotos de que no hay cubrebocas no hay abatelenguas no hay nada y pues los médicos se le están intentando pues ahora sí sacar adelante con lo que ellos pueden y tienen sobre los cadáveres este solo sé hasta el momento que se están quemando es lo que se está haciendo pero hay mucha incertidumbre porque si bien saben que puede haber sido alguna complicación del COVID del fallecimiento no se le está realizando autopsia por el mismo miedo que tienen de que quizá el virus se volatiliza al momento de abrir el cuerpo o algo entonces está un poco escondida esta información sobre qué se le está haciendo al manejo de los cuerpos al final solo se sabe que pues el familiar no tiene derecho a estar con el paciente en todo momento y una vez que se diagnostica a alguien y lo internan se pueden ver por videollamado únicamente Muchas gracias José Rodolfo ahora pasamos a Valentina Barone de Italia la misma pregunta Valentina no te escuchamos Valentina ya ahora sí ahora sí te escuchamos ¿me escuchan? sí Valentina ah perdón ya yo no les he escuchado a ustedes perdón ya a ver la vestimenta de bioseguridad por lo menos aquí en Italia consiste en respiradores N95 mascarilla quirúrgica encima gafas de seguridad y protección gorro quirúrgico escudo facial una bata una bata una bata protectora o un traje de aislamiento y el doble guante uno bajo del traje y otro encima del traje y en general por lo que concierne la gestión de los fallecidos obviamente es obligatorio llevar el registro y es obligatoria también la cremación de las víctimas y por lo que concierne el entierro es funciona de la misma manera así como en España no más de tres personas listo gracias Valentina ahora damos pase a Christopher Nahuel Espina Mena de Argentina las mismas preguntas Christopher si en relación al evento de bioseguridad a aquellos profesionales de la salud que estén trabajando en los puntos de mayor riesgo que serían principalmente las rutas del país y en lugares donde están aislados pacientes con alto riesgo si se está tratando de dar el equipo de protección personal pero en aquellos lugares donde no hay una certeza no y después si lo que está haciendo es el se están haciendo a producción masiva guantes y barbijos que los está haciendo el ejército de hecho acá en vez de que yo tengo que poner a disposición para ponerse a hacer barbijos que es algo bastante particular si hay escasez si hay escasez el tema son además las instituciones privadas porque como no hay un control sobre ellas hay escasez y se prioriza el personal de salud médico sobre el no médico y eso es un problema la realidad y en relación al tratamiento de los fallecidos si alguien fallece a la familia se le comunica y se le permite despedirse en ese mismo lugar pero sin tomar contacto con ninguna superficie ni con el cadáver y se procede al traslado lo antes posible en unas bolsas especiales para impedir cualquier tipo de transmisión no se recomienda la cremación acá y es decisión de la familia si se crema o si pone en una taute lo que se pide es que esté en estas bolsas especiales que pone el gobierno bien muchas gracias Christopher ahora damos pase a Juan Pablo Moncada Zapata de Colombia de la misma manera Juan Pablo por favor hola bueno en cuanto a la protección a las medidas de protección y de bioseguridad para el personal en salud básicamente es lo mismo que han comentado los otros panelistas y de igual forma pues en Colombia tenemos muchas dificultades porque no hay disponibilidad de estos materiales para todos y depende mucho del sitio de la clínica o del hospital en el cual se esté dando la atención en salud básicamente ha sido pues muy triste porque en Colombia digamos que ahorita el gobierno está siendo más consciente de que el personal de salud se está arriesgando así está en un servicio de ginecología en un servicio de cirugía donde están viendo pacientes de igual forma porque al inicio de todo esto a los que se les priorizó como todos estos materiales de bioseguridad fueron a los tribunales entonces nos parecía por lo menos a nosotros como gremio de la salud nos parecía indignante que un juez respetablemente su labor tuviera un equipo de bioseguridad con monocafas equipo completo mejor dicho todo pero nuestros médicos rurales nuestros médicos recién graduados pues no tenían apenas un tapabocas regular en este momento varias entidades están trabajando en máscaras hechas con impresoras 3D y pues como todo eso para ayudar en general al sistema pero nos hace mucha falta todavía maestrar esa bioseguridad en cuanto al manejo de los cadáveres en Colombia se estableció un decreto con 18 medidas obligatorias para el manejo de los cadáveres confirmados por coronavirus o con sospecha en Colombia se recomienda la cremación en todo lugar digamos que si por alguna razón no se puede hacer la cremación en el lugar donde falleció la persona se permite hacer pues sepultarla pero no es lo recomendable como en este momento están prohibidas en Colombia todo tipo de reunión que incluya más de tres personas también pues como todo este ritual el fúnebre está prohibido y como lo decían los compañeros pues básicamente la despedida en el hogar y ya ahora en cuanto al manejo como tal desde medicina legal se utilizan para todo el embalaje del cuerpo doble bolsa para manejo de cadáveres de micras de 150 o más micras de espesor entonces pues esto favorece como que se esparza el virus en Colombia también generalmente se realiza la necropsia pero en estos pacientes está prohibido a menos de que sea adicional al coronavirus un suicidio o un asesinato de resto está prohibida todo lo que es viserotomía necropsia médico-legal sino que se hace la inspección general y el empalaje aparte está prohibida el transporte de cadáveres o sea en la ciudad en la que murió el paciente ahí mismo se debe hacer con todo el procedimiento muchas gracias Juan Pablo bien chicos con esta parte damos por culminada la sección de preguntas perdonen que no podamos responder todas son bastantes hemos seleccionado las principales sobre todo para nuestros invitados extranjeros doctor Farfan le comento la mayoría de preguntas es respecto a la incertidumbre de los estudiantes en las facultades de medicina y los internos no sé si nos podría comentar algo en general respecto a este tema por favor si esto es decir es que el internado 2020 concluye el 31 de diciembre del 2020 de todas maneras el día lunes tenemos una asamblea general de todas las facultades de medicina del país para tomar algunos tipos de acuerdos lo que estamos garantizando también es que el 1 de enero del 2021 empezaría el internado de los que están actualmente en sexto año nosotros sabemos la situación inédita que está pasando el país desde el punto de vista de salud todos estamos comprometidos a colaborar y a salir adelante junto con nuestras autoridades y el liderazgo del ministerio de salud entonces como ustedes saben estamos en una emergencia sanitaria que los 90 días concluye todavía el 10 de junio hay algunas facultades de medicina como la nuestra por ejemplo que a partir del primero de abril han empezado algunos cursos en forma virtual a partir de mayo y en forma progresiva del 3 de mayo hacia adelante en forma progresiva seguirán haciendo algunas variaciones en lo que son temas de cursos presenciales o semipresenciales dependiendo por supuesto de las políticas que implemente el ejecutivo a través del ministerio de salud del minedu o alguna otra institución con la finalidad de que las facultades de medicina tenemos que estar concordantes con ellos y todo va a depender también desde el punto de vista de la capacidad de respuesta que tenga cada facultad y aquí queremos hacer un trabajo en forma conjunto corporativo solidario con todas las facultades de medicina para que en forma progresiva vayamos implementando lo que son las condiciones que nos aseguren lo que es la calidad formativa de médico en el país como ustedes saben esta es una situación pues impensada nadie lo pensó yo creo no solamente aquí en el país sino en el mundo no estuvimos preparados eso es cierto pero tenemos que mirar hacia adelante y de acuerdo a la progresión que vemos se irán aumentando la parte presencial de algunos cursos que requieran bajo la normatividad del ministerio de salud somos conscientes que en los hospitales de inicio no van a poder recibir alumnos tenemos de repente que buscar la mirada hacia lo que son primer segundo nivel de atención y algunos cursos como la facultad de un mes está planteando que si no se pudiese llevar la práctica en el semestre impar que se lleve en el semestre par hay otras facultades que de repente están haciendo algunas otras innovaciones como por ejemplo el semestre par de sexto año es donde llevan el externado que de repente quieren reducir el externado para ampliar las prácticas de lo que sería pediatría ginecostetricia entonces todo esto pasa por una reunión que vamos a tener el día lunes 6 de abril a las 11 de la mañana pero con una idea de tratar de solucionar primero la situación del país segundo colaborar con las autoridades y tercero cumplir con nuestros alumnos de todas las facultades de medicina del país bajo un marco normativo bajo un marco de lo que es la bioseguridad y los equipos de protección personal para no exponer a nuestros estudiantes a nuestros internos a nuestros alumistas y residentes de todo el país muchas gracias doctor Farfán gracias por esa información bien con todos los espectadores les comentamos que ASPEFA en la próxima semana va a entrar en una semana de videoconferencias de lunes a viernes a las 8 de la noche con expertos en el tema sobre coronavirus COVID-19 por ejemplo vamos a tener como ponentes al doctor Ricardo Fábrega de OPS y al doctor Gotuso son dos de los ponentes ya confirmados así que tienen que estar atentos a las redes sociales para poder asistir a la videoconferencia de la siguiente semana todos los días de lunes a viernes 8 de la noche ahora nos comentan del equipo de ASPEFA que se les va a compartir una encuesta a través de la plataforma en la cual tienen que responder todos la cual va a ser usada para validar su participación en este presente foro así que adelante con la encuesta por favor una vez finalizada la encuesta vamos a dar por concluido el foro nuevamente agradecer a nuestros invitados especiales de los diferentes países como Jessica Domínguez Rodríguez de España a José Rodolfo Tortolero Pérez de México a Valentina Barone de Italia a Cristófer Nahuel Espina Mena de Argentina y a Juan Pablo Moncada Zapata de Colombia muchísimas gracias por su participación en este foro ha sido muy enriquecedora la experiencia y conocer la perspectiva de los diferentes países muchas gracias por eso y a la vez agradecer a Sara Cristina Quintana Gómez presidente de la SOSIMEP y a Rodrigo Sánchez Iturrey presidente de IFMCA Perú de igual manera muchas gracias por compartir todas las acciones que están haciendo como cabezas de las organizaciones estudiantiles grandes en Perú muchas gracias por su tiempo un momento por favor esperemos el enlace de la encuesta para poder validar su participación en el foro y se les va a entregar una constancia respecto a las videoconferencias de la próxima semana aquellos que participen en las cinco videoconferencias es decir todos los días de lunes a viernes a las ocho de la noche se les va a entregar un certificado con creditaje al nombre de este fan y a los que participen en una, dos o tres ponencias se les va a entregar una constancia estamos a la espera de la encuesta disculpen bien chicos ya debió haberle salido en su pantalla ya deben estar visualizándola es súper breve respóndanla por favor son solamente cuatro preguntas es súper rápido es para nuestros espectadores anfitriones y panelistas lo pueden visualizar pero no van a poder votar solo para los espectadores por favor con eso vamos a registrar su participación en el foro y se les va a llegar a las constancias a sus correos a los que se han registrado en la página web de AspectFone bien bien espero que todos hayan podido responder la encuesta y una vez más agradecerles por su presencia a todos los invitados extranjeros al doctor Farfán por su tiempo al doctor Ricardo Fábrega al doctor Carlos Arosquipa representantes de OPS igual muchísimas gracias al equipo de AspectFan por hacer posible este foro y damos por concluido ah no un momento nos faltan nos faltan 73 personas nos comentan el foro ha sido todo un éxito chicos de verdad gracias por toda la difusión hemos llegado a tener 420 espectadores en la plataforma y también ha sido transmitido en vivo por Facebook donde hemos llegado a tener 120 espectadores aunque actualmente somos 209 participantes pero hemos tenido un pico muy alto de 420 considerando que que hemos hecho la difusión un poco tarde pero gracias a todos ustedes por estar aquí y ya saben la próxima semana semana de videoconferencias con ponentes de muy alto nivel como les comentaba uno de ellos el doctor Ricardo Fábrega el doctor Gotuso así que ya saben a la difusión de lunes a viernes a las 8 de la noche se les va a compartir también luego la publicidad para que puedan inscribirse chicos para representar en el Zoom no, este terminen de llenar la encuesta por favor para dar por concluir el foro bien chicos ahora sí damos oficialmente por concluido el foro muchísimas gracias pueden irse desconectando las personas que ya han llenado la encuesta el link de la inscripción para los próximos foros para la semana de videoconferencias a través de la página de Facebook de ASPEFAN y la página web también con los coordinadores de sus facultades les vamos a hacer llegar la información muchísimas gracias una vez más gracias a los estudiantes extranjeros gracias en serio por su tiempo damos por concluir el foro perdón doctor diga diga yo quisiera también añadirme al saludo que has realizado para Ricardo Fádrica para Carlos Arosquipa para Carlos Salcedo para Manuel Núñez José Coronado y todos los que han hecho posible esta reunión el agradecimiento agradecimiento a todos los participantes nacionales y del extranjero que si su presencia esto no hubiera tenido ningún tipo de sentido e incentivarnos a que sigan participando a compartir estas experiencias porque yo creo que así enriquecemos todo el conocimiento desde el punto de vista de educación médica el agradecimiento a ti máximo por la conducción de este foro internacional y desde ya queda comprometido todo el apoyo de ASPEFAN y de todo el equipo de OPS y todos los que puedan sumarse como son a partir de la siguiente semana expertos en la materia de infectología gente que va a traer innovaciones y que recomendaciones que nos van a servir en la formación tanto personal estudiantil o profesional muchas gracias a ti máximo por la conducción muchas gracias doctor Forfán por sus palabras muchas gracias gracias nos vemos la próxima semana hasta luego doctor Forfán gracias gracias a todos hasta luego gracias 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 gracias